Mientras corre el agua Miro tus ojos Cambio la miranda Puedo ver lijos atardeciendo Y estás soltándome la cara Siento mi cuerpo, siento tu cuerpo Siento mi cuerpo, siento tu cuerpo Miro tus ojos Mientras corre el agua Miro tus ojos Cambio la miranda Puedo ver lijos atardeciendo Y estás soltándome la cara Siento mi cuerpo, siento tu cuerpo Siento mi cuerpo, siento tu cuerpo Siento mi cuerpo Siento mi cuerpo, siento tu cuerpo Siento mi cuerpo, siento tu cuerpo